El equipo Santos Laguna ha sido uno de los clubes que más jugadores han perdido de cara a la apertura 2020. Los aficionados están expandentes al futuro del club, pues perdieron su mejor jugador por el resto del torneo, Brian Osano. Las noticias no mejoran. Hace unos momentos, el jugador Octavio Rivero se despidió de la institución de la comarca lagunera a través de un mensaje en sus redes sociales. Tal parece que Octavio Rivero no llegó a un acuerdo para renovar contrato con Santos Laguna, por lo que el futbolista uruguayo se despidió del club y de la afición. El atacante se encontraba en proceso de negociación al finalizar su contrato. Estuvo participando en la E-League MX, de la cual desapareció al mismo tiempo que fue papá de nueva cuenta. El club no ha hecho el anuncio oficial, por lo que se espera que en las próximas horas comuniquen su baja. Me despido agradeciéndole a todos mis compañeros, cuerpo técnico, funcionarios del club, afición, por este año vivido. Les deseo lo mejor para lo que viene y ojalá sea con mucho éxito. Un abrazo a todos, publicó en redes sociales. Raúl Octavio Rivero llegó a reforzar la ofensiva del equipo al viveo en transferencia definitiva, procedente del Nacional de Uruguay en junio de 2019, pero antes tuvo un breve paso por el atrás de Guadalajara. El destino del uruguayo es un misterio. Algunos aficionados chilenos pidieron que regresara al Colo-Colo. Con Santos Laguna, logró marcar tres goles en dos torneos.